Ahora nos vamos a España, en Sevilla, un militar brasileño fue detenido con 39 kilos de cocaína. Manuel Silva Rodríguez formaba parte de la comitiva presidencial de Brasil en unos 29 vuelos desde 2011 e hizo viajes con Rousseff, Temer y obviamente con Bolsonaro. Su arresto fue en un avión de la flota presidencial de Jair Bolsonaro. El mandatario brasileño exigió que el militar reciba un castigo severo y subrayó que su gobierno no tolerará esa falta de respeto al país. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.